Y la policía antinarcótico llegó al departamento de Arauca con drones para vigilar el proceso electoral durante este fin de semana. Uno estará en el municipio de Saravena, el otro estará en la capital araucana para garantizar la seguridad durante este proceso. Con dos drones de última tecnología, la Policía Nacional en el departamento de Arauca vigilará las elecciones este domingo en los municipios de Saravena y Arauca para garantizar la seguridad en esta región del país. Estas aeronaves tienen un alcance de varios kilómetros. La Policía Nacional tiene tres kilómetros de alcance alrededor del punto donde se vuela. Esta aeronave tiene de 25 a 30 minutos en vuelo, dependiendo de los accesorios que tenga compuesto. Una aeronave que va con sus dos baterías, llevamos sus cuatro hélices para que pueda sustentarse. El patrullero de la Policía Antinarcótico, quien es el encargado de tripular estos dos drones, explicó con qué cuenta cada uno de ellos que se utilizará este fin de semana en la jornada electoral. De igual manera tiene una cámara, un accesorio, una cámara que puede captar el movimiento de las patrullas policiales en tierra. Tiene dos controles, una aeronave que es funcionable para dos policiales, uno que tiene la misión de controlar la aeronave. También en este equipo de la Policía Antinarcótico estará un patrullero de la institución, quien es el que controla la cámara de los drones. Otro que tiene la misión de controlar la cámara, con el fin de realizar la labor policial que tenga que realizar, ya sea patrullaje, investigación y apoyo al modelo nacional de vigilancia comunitario por cuadrantes. Desde que se inicie la jornada electoral en el departamento de Arauca, los municipios de Saravena y Arauca permanecerán sobrevolando los drones de la Policía Nacional. Tres patrulleros. Tres patrulleros. Tres patrulleros. Gracias.